La Dirección Regional de Educación de Pérez se le hondió a conocer las diferentes fechas de las convocatorias para las pruebas. En el caso de bachillerato por madurez suficiente, la inscripción se realizará del 6 al 10 de junio. Las sedes de las pruebas se publicarán el 2 de septiembre y el periodo de las pruebas serán el 11, 17 y 18 de septiembre. Mientras que el Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia a Edad, en convocatorias ordinarias, pruebas número 2, la inscripción está programada del 27 de junio al 1 de julio. Igualmente, las sedes de las pruebas se publicarán el 2 de septiembre y el periodo de las pruebas serán el 11, 17 y 18 de septiembre. Para los interesados en realizar las pruebas de tercer ciclo de Educación General Básica Abierta, el periodo de inscripción comprende del 8 al 12 de agosto. Luego, el 21 de octubre se publicarán las sedes y el 30 de octubre, además del 5 y 6 de noviembre, serán las pruebas. Por su parte, si van a hacer las pruebas de primero y segundo ciclo de Educación General Básica Abierta, del 29 de agosto al 2 de septiembre será el periodo de inscripción. Tomen nota porque también el 21 de octubre se publicarán las sedes y el 30 de octubre, además del 5 y 6 de noviembre, serán las pruebas. Los estudiantes quienes tengan que hacer Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia, en este caso las pruebas comprensivas, contenidos de las pruebas 1 y 2 juntas, las inscripciones serán del 10 al 14 de septiembre. Los exámenes serán 11, 17 y 18 de diciembre. Para el 2 de diciembre se publicarán las sedes. Y los alumnos que deban hacer Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia, da pruebas 1 y 2. Del 10 al 14 de octubre se estará llevando a cabo el proceso de inscripción para que realicen las pruebas el 11, 17 y 18 de diciembre. Sumado a ello, tomen en cuenta que el 2 de diciembre se publicarán los lugares donde se efectuarán estas pruebas.